Pues atento, arrancan los competidores de la tercera competencia, la partida es perfecta, saltar rápidamente por la parte interna, el número uno, Beninson, a tomar la punta, ataca por fuera Marcos Boy, viene a presionarlo, junto a él aparece el número dos, el ejemplar Reddy Soul, en el cuarto se viene acomodando el ejemplar Media Blitz, luego se viene quedando el ejemplar Redstone Rising, mientras que el número cuatro, KPOS Eye System Go, se ha quedado en el último lugar, los tres ejemplares peleando la punta, por fuera Marcos Boy, por el centro Reddy Soul y por la baranda el uno, Beninson, están peleando el primer lugar, ahora destaca el número seis, en el cuarto se queda Media Blitz, en el quinto por dentro está el ejemplar Redstone Rising y continúa el cuatro, KPOS Eye System Go, en el último lugar, 24-13, el parcial para los primeros 400 metros, Marcos Boy por fuera, por dentro de Beninson, pelean la carrera, Reddy Soul se queda tranquilo en el tercero, en el cuarto por la parte externa viene apareciendo Media Blitz, luego lo viene haciendo por dentro el caballo Resto Rising, mientras que el número cuatro, el caballo KPOS Eye System Go, se ha quedado en el último lugar, 48, el parcial para la media milla, está en punta Marcos Boy, en el segundo aparece Beninson, en el tercero Reddy Soul, en el cuarto Resto Rising, al quinto se viene acercando el caballo Media Blitz, mientras que el número cuatro KPOS Eye System Go, continúa último, a solamente seis cuerpos del primer lugar, se defiende en la punta, Marcos Boy, ataca Beninson para el segundo, Reddy Soul está en el tercero, el favorito Resto Rising, está en el cuarto, trata de buscar un pase, no lo encuentra, tiene tropiezos a su jinete, desde el fondo mejora el cinco, Media Blitz por el centro, cuando ingresan ya a la recta, final de Santa Anita para la tercera de la tarde, Everinson está en punta, ataca ahora Reddy Soul por la parte central de la cancha, y corre mucho Media Blitz, Media Blitz contra los punteros, se defiende el uno, y el dos, Reddy Soul por el centro, Reddy Soul pasó a la punta, ataca Media Blitz para el segundo, pero parece tarde, ganó el dos, Reddy Soul, segundo Media Blitz, tercero Resto Rising, cuarto para Everinson.